...a declaraciones de Hipólito Mejía. No podemos permitir que un hombre como ese sea gobierno. La materia gris de ese señor creo que se quedó de al vientre de su madre. Acusan a uno de que es de ladrón. Eso, mire, eso da rabia y quita de todo, mire. No te dejes engañar otra vez.